Francisco, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio, bien. Acá estamos haciendo algo. Bueno, no lo habíamos visto antes. Feliz año. Y seguramente para mostrar algunos productos de temporada aquí en Electrónica Capos. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu saludo. Igualmente, retribuíles para vos, para toda la clientela amiga de nuestro negocio. Y bueno, ¿qué te podemos contar en base a lo que es productos de temporadas? Bueno, se han agotado todo lo que es ventilación. Prácticamente no queda aire acondicionado. Cosa rarísima en la cumbre porque hemos tenido una ola de calor inusual para este lado. Digamos, siempre son dos o tres días de calor intenso, pero este año azotó bastante desde antes de la fiesta que venimos teniendo estas temperaturas. Y bueno, resintió el stock en todo el país. Así que nosotros también hemos recibido algo de ventilador hoy en día para reponer. Así que muy poquito, 24 unidades y bueno. ¿La gente que busca más que todo, Francisco, aire acondicionado? No, no. Gente que buscaba aire acondicionado, digamos, es para poner en alguna obra nueva, muy poco a venta de aire para, digamos, para alguna casa ya construida. Más que todo ha sido una venta para casas que están en construcción y para instalarlo. Y ventilador, bueno, es el común de la gente que usa ventilación. Sí, esto fue histórico, ¿no? Francisco, el hecho de tantos días de calor y de eso se volcó a que mucha gente viniera a comprar. Sí, sí, hemos tenido mucha venta afuera del pueblo también, de la localidad. Mucha gente de Capilla del Monte, que le agradezco su, digamos, su atención de venir a comprar a la cumbre. Bueno, gente también de Villa Yardín o Huerta Grande, comprar ventilación, un poco porque estaba agotada y nosotros teníamos un esto bastante interesante aquí para disposición. ¿Y siempre a buen precio, Francisco? Sí, los precios son muy competitivos y más que todo los planes que tenemos con todas las tarjetas, hasta en 30 cuotas, eso facilita un montón que la gente pueda acceder a la compra, sí. Claro. Francisco, ¿algunos otros productos de esta temporada? Y bueno, otro tema que se ha vendido muy bien ha sido heladeras, freezers y exhibidores de bebidas verticales. También lo que es exhibidores y freezers agotados. No hay empresa que vaya a entregar antes del 10 de marzo ningún producto de eso por una cuestión de que están siendo resentidos la recepción de los insumos importados y entonces entre el COVID que ha diezmado la planta operativa de las empresas más la falta de materiales reciente en la distribución normal de los productos. Francisco, si te pido que me muestres una heladera tipo para una familia, ¿me lo puedo mostrar? Sí, cómo no. ¿Vamos? Sí, dale. Ahí está. Bueno, acá tenés una heladera Columbia, de acero inoxidable en la puerta, color gris, plata, todo el exterior. Una heladera producida por la empresa Coinor, con dos años de garantía, muy buen producto y lo importante es que tenemos service y garantía acá en el pueblo. Ah, bien. Sí, sí, importante para la postventa, digamos, un producto con dos años de garantía y el servicio prácticamente si pasa algo en el día se soluciona. ¿Este tipo de artículos se puede comprar, me decías, con tarjeta? Sí, sí. Nosotros tenemos una promoción que en pocos lados hay, es al precio de contado efectivo le estamos dando al cliente tres cuotas sin interés con tarjeta y después tenemos todo lo que sea tarjeta bancarizada en todos los planes desde ahora tres, ahora seis, ahora doce, ahora dieciocho, ahora veinticuatro y ahora treinta. Bien. Contame un poquito del salón de exhibición que tenés así, muchos más artículos que acá. Sí, sí, bueno, también ha funcionado muy bien. Otro rubro que prácticamente estamos sufriendo un quiebre de esto que es colchones. Heladeras también poco porque hay una falta de provisión de lo que es el poliuretano. La petroquímica de Río Tercero que proveía mayormente poliuretano a las empresas de colchones ha dejado de hacerlo. Aparentemente la de San Lorenzo en Santa Fe también y ha habido un problema con una fábrica china que era la que proveía la mayoría de las industrias que creo que hubo un incendio o algo de eso y nos está resintiendo la entrega del producto para fabricación nacional. O sea, ¿está en demora la entrega? Está muy demora, muy, muy demora. Sí, sí, sí. Colchones yo tengo una demora más o menos de un mes y medio los pedidos, sí. ¿Y hay muchos pedidos? ¿Mucha gente se ha venido a vivir acá, Francisco? Sí, sí, sí. Hay muchas casas nuevas, muchas familias que han hecho casas de temporada o de fin de semana también y bueno, por suerte hemos vendido muy buen ese producto, muy bien ese producto. Francisco, ¿en cuanto a alguna informática o electrónica? ¿Qué podés contar? ¿Algún electrodoméstico así que se vende mucho, digamos? Más allá de lo que me has mencionado. Y celulares. ¿Celulares? Celulares, Sergio, se sigue vendiendo, sí. Bastante bien y también otro producto que está, digamos, también siendo bastante problemática es su reposición. Se está pagando anticipadamente, más o menos entre 60 a 90 días te hacen la entrega del, digamos, del producto y previo a eso hay un ajuste de precios si ha habido algún movimiento de dólar en el transcurso del pedido a la recepción de la mercadería. ¿La gente busca mucho el precio, Francisco? ¿O no se nota tanto la crisis? Mira, o sea, el precio está muy estable en casi todos lados. O sea, no hay, en una situación normal uno puede ofrecer algún tipo de ventaja, ya sea con planes o con algún descuento que nosotros siempre lo hacemos. Tratamos de hacer una atención al cliente y el mejor negocio posible para ellos. Pero en este momento de crisis que las empresas no nos están entregando nada, muy demorado todo, es muy difícil hacer un negocio con las empresas. O sea, es muy poco el descuento que podemos trasladarle en este momento, pero bueno, algo hacemos todavía. ¿La bicicleta, Francisco? Bien, bien, sí, sí, tenemos algo y también ha repuntado un poquito la entrega de bicicletas ahora. Digamos, no bici de tope de gama, pero la bici intermedia, digamos, entre 50 y 120 mil pesos, que sería la bici común de 29, rodado 29, se está bastante, digamos, empezando a fabricar nuevamente. Se ve que ha entrado alguna partida de insumos para la fabricación. ¿Ve un panorama positivo para el resto del año? Bueno, o sea, un poco complicado para la fábrica y los comercios por el tema de lo que se diezma las empresas para fabricar, ¿viste? O sea, el COVID está instalado y, bueno, genera sus problemas, tanto en el personal del negocio, los fabricantes, en los transportistas. En este caso, Transporte Santoro tiene diez choferes dados de baja por COVID. Imagínate cómo se resiente el transporte, ¿no? ¿Y en cuanto a los precios, pensas que se puede mantener un poco? No, no creo. No, no creo por la incertidumbre que hay. Imagínate que gente que tiene que sacar, no le entregan dólares para poder importar los insumos que precisan para fabricar y no va a haber una producción normal y tampoco una estabilidad de precios. No lo veo muy, muy favorable a eso. Bueno, Francisco, gracias como siempre. Bueno, Sergio. Buen año y buenas ventas. Bueno, muchísimas gracias y reiteramos el agradecimiento y el saludo para todos nuestros clientes y esperamos seguir estando en la cumbre como estamos. Muchas gracias.